Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Transeúntes y automovilistas que circulaban por el Centro Histórico de Morelia vertieron opiniones encontradas respecto a la marcha de los sindicalizados. Algunos se mostraron molestos por la intensificación del tráfico que obstaculizó la velocidad del tránsito por las principales vialidades. La verdad no quitan demasiado tiempo, entonces es un caos para nosotros. Interrumpen mucho las labores de trabajo. Mientras que otros se dijeron a favor. Por un lado lo veo bien porque se están manifestando por lo que pasó en Guerrero, por eso lo veo muy bien, pero respecto al tráfico pues sí, así nos afecta un poco. La circulación se detuvo desde la avenida Acueducto Esquina con la avenida Aventura Puente continuando por Madero hasta la calle de Abasolo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.